La pregunta que mucha gente se está haciendo en este momento en Colombia, pero sobre todo en Medellín, es ¿aguantará o no aguantará el nombramiento de Jorge Carrillo como nuevo gerente de EPM? Y antes de entrar a discutir los elementos de esa potencial respuesta, ustedes en sus casas estarán haciendo una pregunta mucho más general y es, ¿pero cómo así que Jorge Carrillo? ¿No estábamos hablando de Alejandro Calderón? ¿Ese no era el nuevo gerente de EPM? Bueno, es que las cosas son un poquito complejas porque en 15 meses ha habido cuatro gerentes de EPM, cuatro gerentes de la joya de la corona, suponiendo que mañana finalmente se posesiona Jorge Carrillo. Acuérdense ustedes, teníamos a Álvaro Rendón, quien terminó siendo declarado insubsistente en el mes de febrero, duró el año anterior y hasta febrero de este año declarado insubsistente. Después Mónica Ruiz, como una gerente interina. Después Alejandro Calderón, que duró una semana básicamente. ¿Y por qué duró una semana? Ustedes lo han visto en este noticiero. Sencillamente porque tuvo muchas discusiones alrededor de la validez de sus títulos universitarios, que si en Harvard estudió tal programa, no, tal otro, no le alcanzaba, ese no era el título, no sé qué. Pero además de eso, el que salió a la luz pública, que una firma Casatalentos, una verdadera firma Casatalentos, había decidido previamente que no cumplía las condiciones para ser auditor de Tigo UNE. Y a pesar de no cumplir las condiciones para ser auditor de Tigo UNE, sí tenía las condiciones para ser gerente de EPM. Ajá, bueno, termina también yéndose en menos de una semana. Y ahora viene el caso de Jorge Carrillo, quien era miembro de la Junta Directiva. Fue viceministro de Aguas en el gobierno colombiano. Y desde esa perspectiva, el gran debate tiene que ver con si una persona que viene de la Junta Directiva está habilitada o no para inmediatamente asumir el cargo de gerente en una empresa que tiene mayoría de capital estatal. Y al respecto, hay dos posiciones. La de diputados que han señalado y políticos de Antioquia que han señalado, no se puede dar ese nombramiento. Ese nombramiento es ilegítimo porque incumple la ley colombiana. Porque la ley colombiana establece que miembros de juntas directivas de empresas públicas no pueden entrar a ocupar cargos de dirección, de gerencia o de presidencia de esas mismas empresas si no ha pasado un año desde que hayan renunciado a la Junta Directiva. Resulta pues que este señor Carrillo no ha pasado un año, ha renunciado apenas en las últimas horas a la Junta Directiva para poder entrar a la gerencia. Pero hay otra, bueno, al respecto, hay incluso conceptos del Departamento Administrativo de la Función Pública que dicen no se puede. Pero el alcalde Daniel Quintero ha sacado otros conceptos, conceptos del Consejo de Estado que dicen que sí se podría dar un nombramiento de ese estilo. Lo cierto es que conceptos por un lado y conceptos para otro no terminan dirimiendo esta discusión. Los conceptos no son vinculantes, los conceptos no obligan, los conceptos son apenas eso, conceptos sobre un dilema o un problema de tipo jurídico. Lo que tendría que suceder acá es que se diera el nombramiento y que ese nombramiento fuera demandado y que esa demanda subiera dentro de la justicia administrativa en Colombia. Y al subir dentro de la justicia administrativa seguramente alguien terminaría evaluando, un juez, un magistrado, etcétera, etcétera, y diciendo ese nombramiento es legal o no es legal, está cumpliendo o no está cumpliendo las normas. Mientras tanto, mientras todo eso sucede y vemos a ver qué es lo que termina pasando, EPM sí tiene sus cuatro gerentes en 15 meses, las calificadoras de riesgo le mantienen una perspectiva negativa a la deuda de EPM, argumentando, entre otras cosas, no solo la tardanza de la obra de Ituango, sino aparte de eso, que estos problemas de gobierno corporativo están afectando directamente a la empresa, pero además de eso, existen cada vez más críticas de distintas personas que han señalado que en la administración de Daniel Quintero no solamente hay cuatro gerentes de EPM, sino que ha habido dos o tres secretarios generales, dos o tres directores de Ruta N, dos o tres personas encargadas de distintas funciones y que eso muestra una gran inestabilidad desde la perspectiva de su propia administración. Vamos a esperar hasta mañana, les estaremos registrando qué pasa con este nombramiento de Jorge Carrillo como nuevo gerente de EPM.